Aquí está en el escenario, los exitos de Los Alegres ¡Perú! ¡Cómo tú estás, Negres! ¡Siempre Alegres! ¡Ahí es! ¡La mano se abría, mi gente, más alegre! ¡Ey! 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 ¡Cambizas N! ¡Lo mejor, Cambizas N! ¿Qué dicen las chicas? ¿Se cansaron? ¿Quién se cansa más rápido los hombres o las mujeres? ¡Las mujeres más alegres! ¿Dónde están? ¡Chicas, chicas, un grito! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los machos? ¡Levanten la mano! ¡Chicos, chicos, un silbón! Vamos a casar una vez más para ustedes, aquí están los exitos de Los Alegres de Bamba Marca ¡Y porque Los Alegres son! ¡Los Alegres! ¡Y justo! ¡Hey! 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 ¡Chicos, chicos! ¡Sí! Si te gusta la música de Los Alegres ¿Dónde están las palmas para Los Alegres de Bamba Marca? ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Las palmas! ¡Arriba! Vamos a presentar esta canción, este éxito Esta canción se llama Los curas Los curas es amor Báilaro Suena Así Para mi gente de chota, llamo de No pere, coronel Porque es el amor Siempre habrá locuras Qué bonito Y la mano está arriba La mano está arriba Los brazos está arriba Báilaro, gózalo Amo a tu chas, negres Lo curas de un buen cariño Lo curas de un buen cariño En el cariño de la piel En el amor lo más puro En el bonito amanecer Lo curas de un buen cariño En el cielo se grabó El viento sigo en su nombre Recordándome su amor Lo curas de un buen cariño En el cielo se grabó Lo curas de un buen cariño Lo curas de un buen cariño En el cielo se grabó Lo curas de un buen cariño Rumba a Estados Unidos Y vamos Y saludos Willy para los lados Periseño, producciones Además, Periseño y los alegres La mano se arriba Y la mano se arriba La mano se arriba Los brazos se arriba Báilaro, gózalo Y la mano carrera Así Vamos a dar pastillas Como dice Como la inocencia De cariño y la querer En el amor lo más duro Lo curas de un buen cariño En el cielo se grabó El viento sigo en su nombre Recordándome su amor Lo curas de un buen cariño En el cielo se grabó Vestidos con pan de luz En su nombre amo yo No puedo yo borrar Las calles de pasión De llamar y mirar Lo curas de un amor No puedo yo borrar Las calles de un buen cariño De llamar y mirar Lo curas de un buen cariño En el chilecho renace En tu dulce voz Acaricio tu recuerdo El viento con gran pasión En el chilecho renace En el chilecho renace En tu dulce voz Acaricio tu recuerdo Con gran pasión Te recuerdo con tenor A mi gran amor Y tus besos se guardan En mi corazón En el chilecho renace En tu dulce voz Acaricio tu recuerdo El viento con gran pasión En el chilecho renace En el chilecho renace En el chilecho renace La marca ¿Qué tal los éxitos?